El Jueves Santo Como despedida y entrega, Jesús se queda en la Eucaristía. Juan 13, del 1 al 15 Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también lo hagan. El Jueves Santo, primer día del Tríodo Sacro, es una celebración capital dentro de todo el año litúrgico. Una celebración solemne y graciosa, enmarcada en el contexto dramático de la proximidad de la pasión y muerte del Señor. Es el día cumbre de la despedida y del amor hasta el extremo de Jesús, hecho servicio humilde y generoso en la Eucaristía, el amor y el sacerdocio. En primer lugar, Jesús celebra una cena en la que culmina una vida de donación y entrega. En esta cena, celebrada en el contexto de la Pascua jodía y originalmente una fiesta de pastores, el Cordero Sacrificado y Consagrado recordaba la liberación de Egipto, gracias a la sangre rociada en las puertas como señal de pertenencia. Jesús inaugura esta santa cena, una nueva alianza, en la que Él mismo se convierte en Cordero Sacrificado y se entrega en totalidad por cada uno de los otros. Este es mi cuerpo que será entregado, decimos en la misa, esta es mi sangre derramada, en lo que Él dijo en la última cena. Jesús, que se había entregado al servicio de los más necesitados, ahora hace entrega de sí mismo y derrama su sangre por todos. En la Eucaristía, Jesús entrega todo lo que es y lo que hace sin medida. Sale de sí mismo para mirar el bien de los otros. Sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, dice el Evangelio, amó a los suyos y los amó hasta el extremo. En segundo lugar, esta entrega, hasta el extremo, va a ponerse en evidencia en dos gestos muy sencillos. Lavar los pies, como servicio, y partir el pan, partirse, como entrega. Su amor se traduce en servicio y nos invita al amor fraterno. Con gusto y convicción, Jesús lava los pies sucios y encallecidos de sus discípulos, una actividad reservada para los sirvientes. Antes de extender sus brazos en la cruz, Jesús anticipa su testimonio de entrega total, incluso ante quien le está traicionando. Pedro está dispuesto a entregar su vida por Jesús y por el Evangelio, pero se resiste a esta acción, ya que no comprende por qué el Maestro se hace servidor de todos, ni acepta que se ponga a los pies de un simple subalterno. Jesús corrige a Pedro y concluye invitando a sus discípulos que hagan lo mismo. Proclama el mandamiento del amor, no con palabras, sino con el signo práctico de servicio. En tercer lugar, mientras los demás evangelios hablan de la institución de la Eucaristía, Juan centra el relato en el lavatorio de los pies y los discursos de despedida sobre el amor. Para Juan, tienen significado similar. La Eucaristía expresa y constituye el sacramento del amor y es signo sensible, sacramental, comunidad donde Jesús se parte y reparte, y el sacerdocio cristiano, un ministerio ordenado al servicio de la comunidad cristiana, que reproduce y da continuidad a la presencia en medio de ella. Sus palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, son una invitación a que en memoria suya nos partamos también nosotros y nos repartamos. La Eucaristía, la fracción del pan, es así la ofrenda de nosotros mismos, pues cada vez que comemos de este pan, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Y es así mismo, sacramento de la presencia del amor, pues en ella Jesús entrega su vida a sí mismo, como suprema muestra de su amor y como invitación a la fraternidad. Amense unos a otros como yo les he amado. En ella se nos invita a la unión, pues como uno es el pan, todos pasamos a ser un solo cuerpo. No tiene sentido la Eucaristía en individualismo y sin solidaridad. Por eso decía San Pablo, se notan divisiones entre ustedes, de manera que la reunión ya no es cena del Señor, pues cada uno se adelanta a tomar su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Es una lástima que muchos cristianos tomen la misa como una simple obligación que cumplir. Participar en ella debía ser un gozo en coherencia con nuestra fe. Es la suprema muestra de amor y una invitación a salir de nosotros mismos para convertirnos en servidores. Para Jesús, el más importante, el que manda, a deportarse como el que sirve. Este gesto de Jesús en el lavatorio es una invitación a compartir las dificultades del otro, a comprender sus limitaciones, a aceptarle como es. Lavar los pies a los amigos implica un contacto inmediato con el barro de la existencia cotidiana, con los callos y asperezas de la vida ordinaria. Ese gesto tan singular y sorprendente no es fácil de entender ni es fácil de aceptar. Se trata de estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a quienes nos han ofendido. Revisemos nuestras actitudes frente a quienes nos rodean. Lavar los pies significa inclinarse delante del otro, aceptar el servicio como entrega. Como los discípulos, puede que estemos preparados para predicar, enseñar o expulsar demonios. Pero el Señor nos invita a asumir la tarea humilde de meternos en el barro y la suciedad que hace falta para servir y ayudar a los otros. Prestemos nuestro servicio generoso y desinteresado sin hacer alarde de humildad y dejémonos servir por los demás sin menospreciar el servicio ajeno. Unámonos en oración para que los sacerdotes sepamos realizar nuestra misión de servidores de la misión de Cristo, de la fraternidad, de la unión y la reconciliación. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!